El frente frío número 30 con efecto de norte continúa moviéndose hacia el sureste y estará provocando nubosidad y lluvias sobre el litoral del estado de Quintana Roo, informó la Dirección de Protección Civil en el estado, de tal forma que las condiciones climatológicas para Cancún estiman será de cielo nublado con chubascos dispersos, con una temperatura promedio de 32 grados centígrados durante el día, mientras que por la noche oscilará entre los 16 y 18 grados centígrados, pronosticando que estas mismas condiciones se mantengan el resto de la semana. En la Cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.